Hoy tenemos un invitado súper especial, la verdad estoy muy, muy emocionado de presentárselos, Koalo Zamorano, Koalo Zamorano, un gusto tenerte con nosotros, gracias por el privilegio de poder acompañarnos en esta tarde. Gracias Israel, un gusto estar con ustedes por acá y poder platicar un ratito. Koalo Zamorano tiene ocho álbumes propios, tiene nominaciones a Dove Hours, tiene dos Grammys ya en su carrera musical, aunado a eso ha estado colaborando y ha participado con otros artistas de la industria cristiana como son Alex Campos, Danilo Montero, Marco Sweet, Miguel Sarumacos, Quique Pavón, entre otros, creo que me quedo corto con cuánta te has involucrado a introducciones. Sí, bueno, tengo ya más de 25 años trabajando en la música, ¿no? O sea, y me ha tocado, me ha tocado, he tenido la dicha, o sea, he tenido el honor de conocer a mucha gente, estar ahí al lado viendo y aprendiendo un montón, ¿no? Entonces, la verdad que sí, o sea, ha sido un honor poder trabajar con todas estas personas. Ya escuchamos de manera de nosotros tu último álbum, Gloria sea a ti. La verdad es una producción que tiene mucho ritmo, o sea, yo como músico, uno tiende a escuchar algo y dice, ah, esto suena, esto suena muy complejo, ¿no? Y luego uno agarra su segmento y dice, no, esto no solamente suena, esto está muy bien producido y tiene una producción, vaya, muy elaborado. Quisiéramos hablar sobre este último álbum, Gloria sea a ti. No sé si quieras comentar algo respecto al álbum antes de arrancar. No, simplemente, este proyecto, honestamente, fue algo que se fue formando con el tiempo. No es que yo soñé hace años de hacer un disco con 20 canciones, sino que de repente al estar platicándolo, soñándolo con algunas personas, fue que terminó haciendo un proyecto así, y no más, o sea, digo, yo nunca había pensado hacer un disco como tipo 25 conmemorativo de Marcos, o sea, nunca lo pensé, pero ahora que lo escucho lo siento más como algo así, ¿no? Como que hay canciones nuevas, pero también hay canciones que yo he escrito, algunas de ellas que tienen más de 25 años de existir. Bueno, simplemente fue un proyecto en el cual pudimos divertir, o sea, la producción fue divertida, hacer los arreglos fue algo muy padre, muy dinámico. Aquí en este cuartito que ven aquí atrás de mí, aquí fue donde se cocinó todo, junto con mi amigo Willy García, y aquí pasamos muchas horas, yo en el sillón allá, sentado, mi amigo Willy aquí en el piano, en la computadora, creando sonidos y haciendo ideas, y yo le decía al sillón, ¿sabes qué? Mejor esto. Algunas canciones, mientras él hacía el arreglo, yo escribía la canción, y terminábamos el arreglo, y yo grababa rápido mi voz para que fuera un demo. Entonces, es un proyecto muy, muy, fue muy como morfando, sin pensar mucho, fue como que va a ver qué sale, y no digo que a ver qué sale en el sentido de que Alay se va, pero como que decidimos no encajonarnos en cierta idea o en cierto molde. Por aquí, esto nos lleva a la primer pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo te inspiraste para elegir estas canciones que tenemos en esta producción? Bueno, yo el año pasado lancé varios sencillos. El primero fue Gloria sea a ti, después lancé Cristo, después tu nombre es, y nada se compara, aunque esa canción no entró en la lista de canciones, pero fueron como cuatro sencillos que yo lancé. Simplemente como para sacar música nueva, cuando empezamos a cocinar el tema de la grabación en vivo, bueno, yo quise grabar, lo primero que pensé fue, quiero grabar estos sencillos que grabé, versión estudio, los quiero hacer en vivo, porque siempre mi corazón y mi deseo es que, como yo más pueda aportar a la iglesia local mejor, ¿no? Con canciones. Entonces, por ahí empezó todo. Empezamos a buscar canciones, bueno, primero fueron los sencillos, después yo tenía ideas en mi computadora, arreglos que yo estaba trabajando, ideas que no, por ejemplo, la canción Jesús viene pronto iba a ser un sencillo. Iba a salir como otro sencillo de estudio, pero al final ya no lo saqué, porque ya cuando empezamos a hablar de la grabación en vivo, dije, no, mejor saquémoslo con la grabación en vivo. Pero canciones como El Rey, por ejemplo, esa canción nació aquí, diciéndole yo a Willy, quiero hacer, El Rey fue una de esas canciones que yo dije, quiero hacer una canción que tenga la onda de lo que yo hacía en Lakewood, cuando yo estaba en Lakewood, como canciones que yo grababa con ese estilo un poquito gospel contemporáneo. O sea, él se siente en el piano y empieza a tocar esta idea del piano. Y por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Entonces empezamos ahí y ahí empezamos a crear. Entonces hubo mucho de canciones que ya había grabado, pero que eran de estudio. Luego las canciones que nacieron aquí, mientras hacíamos la música y luego los clásicos, ¿no? Como lo que hablábamos hace un momento, canciones que yo he escrito ya por mucho tiempo. que, nada, quise retomarlas y darles un sonido 20-20, ¿no? Sí. Y este, y pues, bueno, creo que lo logramos o nos acercamos mucho a esa meta. Sí, creo que se logró y está en una posición espectacular. O sea, respecto a esa noche, hay algunas canciones que tienen un momento de administración muy especial, ¿no? No me quiero equivocar, Jesús es un buen pastor, tiene un momento. Una colaboración que tienes con Alex Campos también, esa canción tiene un buen momento de administración muy especial. ¿Qué podemos aprender de Coalos Morano? ¿Qué te inspira al momento de estar dirigiendo un tiempo de alabanza? Yo sé que esto, detrás de esta producción, o sea, no solamente es música, no solamente es una producción. Hay un tiempo donde estamos dirigiendo alabanza, ¿no? Donde estás inspirando a la iglesia a adorar a Cristo y, no sé, ¿qué es lo que más te inspira en ese momento que estás administrando a la iglesia? Yo siempre, yo siempre tengo mucho en cuenta en que la gente se conecta con Dios. O sea, cada vez que yo dirijo la alabanza, mis ojos siempre están al pendiente, siempre estoy viendo a la gente y estoy queriendo que la gente de alguna manera u otra exprese adoración a Jesús. Entonces yo lo que siempre estoy viendo es cómo hago para que ellos se metan más y se metan más. A veces es la música, la música toca las emociones, la música te lleva como a... No sé que los quiero hacer llorar ni nada de eso, pero es como decir, ¿cómo hago para que se conecten? Yo a veces me ha pasado muchas veces que estoy dirigiendo la alabanza, obviamente cuando dirige la alabanza cada domingo, cada fin de semana. Y varias veces me pasaba que yo me veía a alguna persona por ahí con sus brazos así cruzados. Entonces yo me proponía, decía, antes de que se acabe la reunión de la alabanza, yo voy a tratar de que esta persona exprese su adoración. Entonces, con una adoración, haciendo algo durante la canción. No sé que quiero manipular a la gente para nada, porque obviamente el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que a veces, como líderes de la alabanza, a veces nos desconectamos mucho de la necesidad de la gente. Y uno de los roles más importantes que tenemos como directores de la alabanza es suplir la necesidad de la gente, que es que se conecten con Dios. Entonces, como dice el dicho, un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? O sea, yo veo que muchos líderes de la alabanza todo el tiempo se la pasan con sus ojos cerrados y no ven y ellos se empiezan a adorar. Y como que ya está teniendo su tiempo de devocionar al bien padre con Dios y la gente acá está abajo como que, ¡Ey, acá estamos! ¡Ayúdanos! Y bueno, yo trato de hacer eso mucho. Entonces, esta grabación no es la excepción. Yo quería que la gente se conectara con Dios, ¿no? ¡Guau! Sí, es cierto. Tenemos 20 canciones, tenemos un tiempo de alabanza increíble. No sé si hay alguna de estas canciones que realmente tú disfrutaras o podemos decir fue de tus favoritas. A lo mejor quizás todas están por igual, pero alguna que digas, ¿esto sobresalió por alguna característica? Bueno, sí, o sea, obviamente cantar con mi familia fue muy especial, ¿no? Las tres canciones que canté con mi familia fueron muy especiales. Ahora, me divertí mucho con Cosas Poderosas, Cosas Poderosas y Vida Mía. El arreglo y la música y toda la onda de la canción. A mí me encanta ese tipo de música y yo disfruté mucho. Entonces, honestamente, todavía cuando estoy escuchando el disco de Aveses, la primera que busco es, ¡pum! Cosas Poderosas. Y luego ya voy a otra canción, pero sí, esa es poder hacer. La escala que usa Roberto Prado para los arreglos, no sé qué está usando, una menor melódica, no sé. Bueno, eso es Willy García, eso no es Roberto Prado, ¿eh? Sí, ¿no? Quiero aclarar que el cerebro de ese arreglo es Willy García, esos acordes. Roberto se montó arriba de lo que ya había, pero realmente ahí todos esos acordes en el sordo, y el ciego, ve, cadena, toda esa parte, son como, no sé, como 15 acordes. Pues yo no sé cuántos acordes hay ahí, puras arañas ahí, mano. Entonces, por eso es Willy García. ¡Guau! No, es increíble. ¿Hay algún momento durante la producción, no sé, que haya sido sumamente emocionante, o que recuerdes como una experiencia, ¡guau! No sé, durante, antes, la post, no sé, durante la grabación o algo. Pues, tengo que regresar al punto de mi familia, porque yo nunca había hecho algo así con mi familia, ¿ves? La última vez que hice una grabación en vivo fue en el 2011. Mi hija Rebeca tenía siete años de edad, por ahí. Mi hija mayor tenía unos doce, trece años. Entonces, realmente ellas no estaban como para grabar conmigo una canción. Y aparte ese disco de más fuerte que nunca fue súper rockero. Yo andaba en una banda más rockera. Y, este, entonces como que no, ni siquiera se daba. Pero, entonces, cuando hacemos esta grabación, y yo decidí involucrar a mi familia, fue algo muy especial. O sea, no lo puedo explicar, si me puede tardar mucho, pero, nada, fue un momento muy, muy especial que lo atesoro mucho, ¿no? Y ahora que lo veo ya en la grabación, y que queda para la posteridad, es increíble que lo pudimos hacer. O sea, las voces de tus hijas se ataban súper bien en las tensiones. No sé si eso fue intencional, o ya es el talento, el don de Dios. Pero también fueron unas elecciones buenísimas para sus voces, ¿no? Sí, bueno, ahí tuvimos que ajustar, buscar el tono adecuado para ellas y para mí. Porque como lo cantábamos los dos, Rebeca y Lorín y yo, teníamos que encontrar un tono, un término medio. Porque si no, a mí también me quedaban muy altas. Entonces, estuvimos ahí un poquito en el estilo y afloje, ¿no? ¿Cuál es el mejor tono para que no se escuchen ellas tan abajo? Pero también que yo no esté tan por ahí, así tan arriba, ¿no? Sí, cierto. No, y aún así, tú tienes un registro súper alto de tonalidad. O sea, es algo que creo que muchos reconocemos y decimos, no, no. Una canción de cual, o quizás yo dámelo un tono bajo en algunas ocasiones, ¿no? A veces pasa, a veces pasa. Yo no lo hago tanto, yo no lo hago tanto porque ya no puedo cantar tan alto, pero igual, no sé, me gusta, me gusta. Siento que me gusta como mi tono ahí arriba, ¿no? Sí, yo creo que igual la experiencia que tienes, estamos hablando de más de 20 años cantando, o sea, tu instrumento vocal está súper desarrollado, ¿no? Y mencionabas algo en ese momento sobre, tuvieron que hacer una selección, ¿no? Hubo un proceso para las canciones, etcétera. Y, no sé, pudiéramos compartirnos un poco de cómo es ese proceso en la producción de las canciones. También, al principio, nos comentabas que se sentaban en ese estudio, en ese cuarto, y empezaban a pedir las ideas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Uno de este lado simplemente sabe, ah, Cuállos Zamorano va a lanzar un disco. Y lo espera y lo escucha y dice, no, ¿cuánto tiempo habrá llevado producir cada una de estas canciones, no? Entonces, Messi, ¿nos puedes platicar un poco sobre ese proceso de la producción previa a este lanzamiento de Gloria hacia ti? Sí, bueno, es un tiempo de mucha creatividad, honestamente. O sea, son tiempos donde, la verdad, para mí, el haber tenido a Willy García como mi coproductor y coarreglista fue lo que hizo la diferencia también en este proyecto. Por ejemplo, Willy comenzó a venir acá a Dallas. Él vive en Houston, yo vivo aquí en Dallas, y entonces, él empezó a venir porque somos amigos y tenemos amistad de muchos años. Y entonces, él es el director de la banda de Lakewood, ¿no? De la americana. Pero de repente me dice, oye, ¿qué onda? Nos vemos. Voy para allá, dije, sí, entonces venía a la casa, se quedaba aquí en la casa. Y yo le enseñaba alguna idea y nos podíamos hacer música por hobby, no por trabajo. Entonces, ahí fue el que empezó a fluir, empezó a fluir esta creatividad de arreglos y de canciones. Y él venía y yo le enseñaba una idea que yo tenía en la computadora. Le dije, mira, enseña, quiero enseñar esto. Yo tenía un loop con unos pads y cosas así. Oh, me gusta mucho. Entonces, se sentaba en el piano y abría un canal de piano rápido y ponía un piano. Oye, si ponemos una batería así, empezábamos a hacer un arreglo. Entonces, fue algo muy así como muy orgánico, muy espontáneo. Ya a la hora de hacer la producción en vivo fue que él vino como tres veces aquí a la casa y estuvo como tres o cuatro días. Donde trabajamos ya intencionalmente cada arreglo, cada canción, armamos la lista de canciones. Y de ahí, después de que teníamos los demos, los demos obviamente no se escucha nada como se escucha el disco terminado, obviamente. Pero yo, ahí le mandamos los demos a Mike Zúñiga, a Aldo Juárez y a Roberto Prado para que se aprendieran por lo menos la idea básica, ¿no? Sí. Lo bueno de trabajar con músicos como estas personas es que yo no tengo que, por ejemplo, mandarle una línea de bajo a Mike. Unas canciones que sí venían con un bajo programado porque teníamos específicamente la idea de cómo va a ser la línea, por ejemplo, Cosas Poderosas, ¿no? Sí. O sea, esas son líneas muy específicas que ya estaban programadas y Mike nada más tocó arriba de eso. Pero otras canciones, yo siempre les doy mucha libertad, sobre todo a Roberto Prado. Yo a Roberto nunca le digo qué tocar. Digo, mira, ahí está la canción, véntate algo. O sea, y yo sé que todo lo que traiga Roberto a la mesa va a ser impresionante. Entonces, así fue como lo hicimos. Les mandamos los demos a todos. Luego ya nos vimos en Colombia como cuatro días antes de la grabación, cinco días por ahí. Y nos fuimos a ensayar un día y medio en la iglesia donde fue la grabación. Ensayamos un día completo y medio día. Y ese fue todo nuestro ensayo. Wow. Y luego ya grabamos el domingo, ¿no? Después de la grabación, me entregaron el disco duro con toda la información. Y yo se la entregué a un productor que se llama Kyle Lee. Él también es parte productor del disco. Él hizo más como, no hizo tanta preproducción, sino más postproducción. Donde él ajustó cosas, movió cositas de la grabación, algo que quizás estaba un poquito fuera de tiempo. Alguna nota que el bajo tocó por ahí, la copió. Pero realmente no editó así muchísimo. Y él, Kyle Lee lo mezcló. Entonces, todo esto que ustedes escuchan en el proyecto de Número C. O sea, en vivo tiene muchas partes que sin esa parte no hubiera funcionado. A veces yo sé que la gente dice, no, ¿cuál? O qué increíble. Es un gran músico. Y yo la verdad tengo que decirle a la gente, es que esto no suena así porque yo hice el arreglo, porque yo lo mezclé, ¿no? Es porque me rodé de gente que son impresionantes músicos, personas. Y eso es lo que hace que este disco suene como suena, ¿no? Por la gente que está involucrada en el proyecto. Entonces, es un proceso de mucha paciencia, de mucha, de estar ahí, 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 ahí. Y de, como te digo, de mucha creatividad, ¿no? Sí, guau. Tenemos una entrevista que se grabó en ese concierto, si lo recuerdas. Nos ayudó Xiomara en esa ocasión. Y recuerdo que tú comentabas que había una tendencia musical. A veces procurabas ir contra tendencia, ¿no? O en alguna temporada, por lo menos en alguna temporada. O sea, pero yo lo que noto como músico, como oyente, hay algo en tu estilo. Lo escuchas y dices, guau, Samorano. O sea, como que realmente hay algo que puedes transmitir en el estilo musical. Y me llevo a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cómo te inspiras, no? Para poder tener los arreglos que trabajaste en el estudio, que trabajas con los muchachos? Porque si bien todos suman, lo acabas de mencionar hace un momento, ¿no? Ustedes ya tenían prácticamente la producción. Entonces, si llegaron a complementar, ¿no? Lo que estaban trabajando. Pero no sé cómo decirlo. ¿Qué escuchas, Kovalo? ¿O qué sientes en la música que puedes, que te inspiras para tener ese tipo de arreglos? Pues escucho mucha música. Escucho mucha música que... Trato de escuchar música, por ejemplo, que mi hija menor está escuchando. ¡Guau! Estoy como que tratando de ver qué está sonando por ahí. Qué está sonando por ahí. Qué es la música que está como trending, ¿no? No porque les quiero copiar, pero porque quiero estar como que lo más conectado posible, ¿no? Ya. Y ahí yo ya decido, esto me gusta, esto no me gusta. Porque hay ciertos estilos de música que están así ahí, que a mí no me gustan, ¿verdad? O sea, yo aquí se los digo así abiertamente. Porque yo no soy fan del reggaetón. El reggaetón es un estilo que a mí no me gusta. No estoy diciendo que está malo o que los que lo hacen están mal, ¿no? Para nada. Simplemente, personalmente, a mí no me gusta esa música. Entonces, yo no escucho esa música. Pero escucho otro tipo de música que me gusta. Y de ahí hay mucha influencia de lo que luego después yo hago. Que no es intencional, simplemente sale porque lo traigo acá, ¿no? Y otra cosa que yo siempre trato de hacer, que es un reto, a veces lo logro, a veces no lo logro. Es decir, es el no tratar de conformarme a la primera idea que sale. O sea, estoy haciendo algo y digo, está padre, pero ¿qué más puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer? Me voy a inventar otra cosa. Y yo siempre digo esto, quizás va a sonar así muy súper espiritual. No lo es, pero a veces puede sonar. Y es que yo digo, tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo que es el creador. O sea, él no crea, él es el creador. Dios es el creador. Él es la creación. O sea, él dijo y se hizo. O sea, es otro nivel, ¿no? Entonces, yo digo, a veces la verdad que nos limitamos mucho y no crecemos porque somos muy buenos para copiar, pero no para crear. Yo creo que hace falta que seamos más creativos, más que copiativos. A veces hacemos muchas canciones y yo escucho canciones a veces, digo, de muchas personas. Digo, oh, guau, eso se parece a esta y a esta y a esta y a esta. O sea, digo, o sea, métanle un poquito de su creatividad. Sean un poquito más creativos. O si van a copiar, copien bien. Yo creo que la mejor copia es cuando no te das cuenta que es copiado, ¿no? Sí. Todos tenemos influencias ahora. Todos tenemos influencias musicales. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Bruno Mars, tú escuchas a Bruno Mars. Bruno Mars es una influencia de Michael Jackson, de un montón de música de los 70s y etcétera, etcétera. Pero él lo sabe hacer muy bien, ¿ves? Él lo sabe hacer de una manera que lo hace suyo el sonido y ya después que lo analizas dices, ah, eso suena como fulano. Pero al principio dices, guau, qué increíble. Y yo siempre trato de hacer algo así, que suene fresco, que suene diferente. Sí, de repente van a encontrar alguna cosita que dice, eso suena a fulano de tal o se parece a tal. Claro, porque hay influencias de todos lados. Todos somos influidos por algo, ¿no? Sí. Entonces, pero de ahí viene todo eso. Sí, sí. Y en ocasiones hay una progresión que es similar. Es una progresión. No es que esté copiado a... Claro. Es una progresión musical, por decir algo, ¿no? O sea, te entiendo perfectamente. Exacto. Ahí tenemos canciones nuevas que escribiste. No sé si hay también algo en ese proceso de escritura. Si, bueno, de las charlas que he tenido con artistas, cristianos, con músicos, algunos toman un tiempo, otros simplemente les llega la canción y tienen una canción nueva. Es increíble. No sé si tú tienes algún proceso para escribir, escribir, no sé, letras nuevas, música. No, fíjate que no, es muy variado, o sea, es como venga, a veces, yo aquí tengo en mi teléfono un montón de ideas que me llegan y las grabo así rápido. Puede ser una línea. O a veces tengo una letra, la escribo en mis notas. Tengo muchas, te podría enseñar un montón de letras que tengo aquí en mi teléfono, en mis notas, que no sé si un día van a salir y van a ser parte de una canción, pero tengo muchas, muchas. O sea, me encuentro esas, el otro día me puse a ver aquí mi teléfono así y es más, me he encontrado, me he encontrado, aquí tengo una que se llama El Mejor Regalo, no sé, no sé si se ve. Me dice que no sé cómo, El Mejor Regalo, ahí está la letra, una nota. Tengo aquí una letra, no sé si un día saldrá esa letra, entonces, bueno, te digo, así es, a veces me llega la melodía. He tenido estas descargas literalmente celestiales, me ha pasado con algunas canciones, donde me llega la letra, la melodía, la música y no me tardé más que cinco minutos en lo que la escribía en un papel y ya, ¿no? Entonces, bueno, te digo, no tengo así como que un proceso definido. Ahorita que platicabas un poco, Cuadro, sobre el proceso de escribir letras, no sé, ¿hay algún consejo, algo que tú consideras vital, ya sea para un escritor, para un director de Alabanza o un líder de Alabanza, que consideras que realmente es importante, algo que tenemos que tener siempre presente, siempre en cuenta? Y es que, no sé si puedo decir solamente una cosa, porque en el tema de la composición, yo siempre le digo a todos los chicos que están queriendo componer, es que no se enamoren de sus canciones, que no se enamoren de sus letras, lo primero que les sale, porque luego hay muchas personas que escriben canciones, y lo que a mí me choca que usan siempre es la tarjeta, usan a Dios, ¿no? Como muletilla, dicen, Dios me dio esta canción y no le puedo cambiar nada porque así me la dio Dios. Y entonces tú ves la canción y la canción es un desastre, ¿no? Entonces, para mí es más como una muletilla decir, no se metan con mi canción, en vez de quizás decir, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo, échame la mano, tú sabes más que yo cómo hacer esto, entonces estoy abierto a aprender y a crecer, y creo que esa es la mejor actitud más que decir, esta es mi canción, nadie me la toca porque así me la dio Dios, y yo sí creo que Dios es un Dios realmente excelente, entonces Dios no da cosas a medias o que se oigan feo, o entonces si Dios te la dio, uy, pues no sé si Dios, digo, no quiero decir aquí alguna tontería, pero entonces lo que trato así es que no te enamores de lo primero que escribes, no te aferres a que lo primero que escribiste ya es como debe de quedar, ¿no? Se ha abierto a cambios, a ajustes, como director de Alabanza, pues hay muchas cosas, pero yo creo que, bueno, quizás me voy a ir más como al lado pastoral, no sé, más que el técnico. Como director de Alabanza o pastor de un grupo de Alabanza, yo te animaría a que ames a tu gente, que animes a tu gente, que entiendas que la gente que está a tu alrededor son tu mayor recurso, no son tus utensilios nada más, no son tus desarmadores ni tus martillos, son realmente gente que está ahí para servir. Yo lo que veo muchas veces, veo una desconexión muy triste entre el líder y el equipo, y el líder nomás viene a dar órdenes y a decirles cómo lo tienen que hacer, pero no hay una relación, no hay una amistad, no hay un convivio, no hay una comunidad. Y eso yo creo que es mucho más importante, aunque tocar las canciones bien, porque siempre le digo ya a los líderes, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tú invitéste a tu equipo de Alabanza a un café? ¿O les compraste una pizza? ¿O fueron por allá a comer y a contar chistes o a ver una película? No sé, o sea, que seamos más intencionales como líderes, a conectarnos más con nuestra gente, y no nada más vernos en la iglesia para el ensayo y en la iglesia para tocar la reunión, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy importante que quizás dices, pero ¿eso cómo me ayuda con tocar un buen arreglo? Bueno, mira, músicos hay de todos, pero yo siempre digo, yo prefiero tener gente, no tan buena musicalmente, pero con su corazón en el lugar correcto. ¡Guau! Tener súper músicos arrogantes que ni ellos mismos se aguantan, ¿no? Y todo eso tiene que ver con una relación, ¿ves? Porque si yo tengo una buena relación con mi gente, con mi equipo, todo eso se da, todo eso se ve, y la gente está cómoda trabajando contigo, están listos para servir cuando se los pidas. No tienes que demandar lealtad, porque muchos líderes que luego están demandan lealtad, pero la lealtad no se demanda, la lealtad se gana, sirviendo a los demás, ¿no? Sí, es cierto. Aposcoalo, creo que contestaste nuestra siguiente pregunta en automático, ¿no? Y era, ¿qué recomendación darías a un músico, a un director de alabanza? Y creo que nos acabas de aportar demasiado, ¿no? Y hay tanto que podemos aprender lo que acabas de decir, tanto como tener un corazón enseñable, si lo puedo decir de alguna manera, siempre para ser dirigidos. Y otras, si queremos ayudar a nuestros equipos, tenemos que tener una relación con ellos. Algo así me transmites, si me equivoco, adelante. No, no, no. Y eso es, que no se nos olvide que lo que hacemos es para la gente, ¿no? Y que somos líderes de gente, no de objetos. Y a veces se siente mucho como que somos objetos. El día que ya no te necesitan, ese día ya no te vuelven a llamar, ese día ya no te vuelve a llegar un texto. Pero somos gente y la gente necesita conectarse, necesita comunidad, especialmente nosotros como hispanos, nos gusta la comunidad. Entonces, sí, lo recalgo y lo subrayo. O sea, un buen líder es una persona que se conecta con su gente y que desarrolle una relación con su gente. Así es. Wow. Carlos Zamorano, un honor tener esta charla contigo. Gracias por darnos este espacio. Y, pues, amigos, vamos a dejar esta charla en nuestras redes sociales. La pueden encontrar en Instagram. También va a estar en nuestro canal de YouTube. En la descripción vamos a dejar links hacia los videos que tenemos de Carlos Zamorano para que vean la calidad y la producción que se da ahora en este proyecto. También a sus secuencias que están disponibles en directorcreativa.pro. Y todos los recursos que podamos tener al alcance de Carlos Zamorano los vamos a poner aquí en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos. Carlos Zamorano, muchas gracias por darnos este momento y compartirnos de tu sabiduría y de tu corazón para servir tanto iglesia como para hacer una producción. Y, pues, vaya, quizás no lo mencionamos mucho, amigos, pero Gloria sea a ti. Es el último álbum de Carlos Zamorano. Es una producción espectacular. La van a disfrutar. Y, sin más, creo que sería todo. Carlos Zamorano, no sé si quieras decir algunas palabras. No, gracias Israel por este tiempo y, sí, los animo a que vayan a directorcreativo.pro. Ahí ya están todas las secuencias de este proyecto. Mucha gente me ha estado preguntando que dónde están las secuencias, no las encuentran, dónde están. Bueno, ya están listas, están a un precio muy accesible para que las puedan usar y, bueno, para que las pongan en sus iglesias. Yo sé que todavía no estamos muchas personas yendo a iglesias, ¿verdad?, como tal, pero por lo menos las pueden tener para que puedan ir practicando las canciones. Creo que también están, vi que por ahí están los acordes, están las letras. Entonces, nada, que sea un recurso que les pueda ayudar mucho para crecer y empujarse a ser mejores músicos, ¿no?, y mejores en lo que hacen. Así es. Pues, gracias, amigos. Nos vemos y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!